Empieza con la rueda, hoy en esta supermercación Nos encontramos en el famosísimo Valle de Limones Hoy con toda banda, presencia y participación A partir de los ritmos del Pécnico, el sonido musical Aquí iniciamos el ritmo rico, con favor ¡Vamos! 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 ¡Así me lo he hecho, Juan José! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!